¡Todo el Perú se prepara! Para el más grande reventonazo bailable del 2018 ¡Sí! Será el más grandesco Porque celebramos el imponente aniversario De la voz divina ¡Super sana! ¡Cristina! ¡Cristina Rojas! ¡Cuando más te necesite! ¡Este sábado 13! ¡3 de octubre! ¡En el Guayabamba! ¡Guayabamba! Con los artistas que sí representan al folclor nacional El príncipe del arpa Miguel Miguelito Salas La doncella del folclor Loli Salas Orquesta Internacional Superbrillantes de Dante El cantautor romántico Raúl Arquílico El pequeño gigante en el escenario ¡Cami Mendoza! Luz Merced Madrecita Será el acontecimiento que quedará en tu mente Con regalos Sorpresas Fantasía en el cielo Grandes invitados Será filmado de principio a fin Mi familia piensa que yo no ¡Ten, baila y goza! En el mejor evento del año Este sábado 13 ¡13 de octubre! ¡Feliz aniversario! ¡Vos divina! ¡Cristina Rojas! ¡En el Guayabamba! ¡Guayabamba! Frente a Mega Plaza Panamericana Norte Los Olivos Desde las 7 de la noche La diversión será total ¡Cai Chaos! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias!